...de parar. Finalmente, yo... ...no hago para que la protesta sea de otra forma. Hay que reclamar, hay que levantar la voz, hay que denunciar, y eso está bien. Eso está bien, con signos. Está bien, malo que lo que sobran, te mandan un grupo en frente a contrarrestar, porque eso calienta. De agarrar huevas y arroya, pues hasta nosotros nos gustaría saber, pero no, la verdad es que no debe ser con violencia. Sin embargo, para allá, para allá está encaminado el país de aquí al 2021, en que las cosas se irán calentando, por favor. Hay mucho que platicar, vamos a platicar esta semana de muchos detalles. Un millón, un millón de víctimas, un millón de víctimas este día, se cumplió un millón de víctimas de COVID a nivel mundial. Y en México sigue un millón de víctimas, la gente no hay, no hay, no hay que lo detenga. Es terrible. El presidente sigue empeñado en el orgullo de no reconocer que se equivocó, y saben que cuenta con el apoyo del presidente, que tampoco quiere que sepan que él se equivocó en haber decidido por el cartel y haberle permitido todo. Está entrampado, no es, no es un... No, no es un millón de víctimas, no es un millón de víctimas, no es un millón de víctimas,